Silencio, acción. Nos hemos colado en el rodaje de esta película. No ha sido nada fácil, pero ha merecido la pena. El equipo lleva una semana encerrado en un cortijo entre olivos de la Sierra Sur de Jaén. El guión de la película se sale de lo común. Tratar un poco sobre el sadomasoquismo, el BDSM, entonces pues... Bueno, es uno de los temas de la película, pero no es el tema principal. Entonces es un thriller que hay que verlo con una mentalidad un poco abierta y sin prejuicios, la verdad. Como cabe esperar, presupuesto cero. Y los beneficios dependerán del éxito de este inquietante rodaje del que sus directores esperan éxito total. Como somos muy ambiciosos, éxito total. Además tenemos la ilusión de presentarlo en Sitges del año que viene, en el Festival de Sitges. Y bueno, tampoco descartamos festivales como San Sebastián o Málaga. Y esperemos poder llevarlo con toda nuestra ilusión allí. ¿Qué te preocupes por tu ropa? ¿Qué te preocupes por tu ropa? Mira que han venido vernos los de la tele. Se nos ocurrió en Bilbao, ¿verdad? Pues se nos ocurrió en Bilbao. He estado viviendo en San Sebastián bastante tiempo, he dirigido allí una compañía de teatro. Y nos conocimos en un festival de corto de trabajos. Una entrega de premios de cine. Y bueno, la verdad que de minuto cero congeniamos muy bien. Y hemos colaborado en algunos cortometrajes juntos. Y era el momento de dar el salto. Entonces, bueno, hace un año se nos ocurrió una idea que queríamos contar y demás. Empezamos a escribir el guión y bueno, pues nos lanzamos. Entonces elegimos nuestra maravillosa tierra que es Jaén para poder hacerlo. La ama cuenta la historia de Cristina, una periodista que llega al cortijo buscando a un famoso exboseador para entrevistarlo. Pero el destino la pone en el umbral de una experiencia que no dejará a nadie indiferente.